El investigador del Centro Universitario de la Costa y divulgador científico Luis Javier Plata Rosas presentó este 26 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Ciencia Pantallante, una antología de textos publicados por el autor. Ciencia Pantallante reúne textos que escribí a lo largo de aproximadamente un año en el diario El Universal. Aparecieron en una sección que ya no existe que se llama Intangible y aparecieron también en la versión impresa del diario en la sección de espectáculos y tratan sobre cine, animaciones japonesas, anime y caricaturas que tienen que ver con diferentes aspectos de la ciencia. Además, nos comparte el impacto que desea generar en la sociedad. Yo espero aportar una divulgación que no solo sea algo de entretenimiento o algo pedagógico, de que, ah bueno, es que la leo porque quiero enterarme de esto y explica tal o cual cosa, sino que tenga una calidad y una cualidad literaria que se valga de diferentes recursos literarios para atender puentes entre ciencia, humanidades y arte, que además de que en principio sea disfrutable y en principio sea entretenida y en principio sea instructiva, pues que además de este placer intelectual de leer algo que digas, ah bueno, pues sí, es que no solo me gusta lo que dice, sino cómo lo dice. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Evelyn Casillas.